Vamos con 3 noticias de Leo Messi, ¡ojo a esta primera! El último fin de semana, Paris Saint-Germain no tuvo piedad ante Montpellier. Duelo en el que Kylian reapareció como titular y falló en penal a los 23 minutos de la etapa inicial. Antes de irse al descanso, el árbitro sentenció una nueva pena máxima, pero en esa oportunidad la ejecutó Neymar. Todo eso ocurrió con una fuerte discusión de por medio entre el brasileño y el francés, quien empujó a la pulga que lució sorprendido por lo que estaba ocurriendo. El video del incidente se viralizó en internet por lo que el jugador más laureado de la historia del Manchester United, Rooney, también vio la grabación y disparó con munición gruesa. Un jugador de 23 años se compromete a empujar a Messi. Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordar a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años ya ganó 4 balones de oro, dijo en diálogo con Deparsport, medio de Trujillo. En el mundo virtual la mayoría de los internautas consideran que el comportamiento de Mbappé es una falta de respeto y muchos criticaron al entrenador, quien luego insinuó que la estrella de la selección de Francia seguirá siendo el lanzador de penales designado del equipo. Por tanto estas son las duras palabras de Rooney a Mbappé por el gesto que tuvo con un Leo Messi que va a tener que ponerse a dieta en el PSG esta temporada. Recuerdo a información del diario Le Parisien, el Paris Saint Germain contrató a un nutricionista especializado en el plantel profesional. Para sorpresas del primer equipo masculino no tenía a nadie a cargo de este tema, que es fundamental en la forma y desarrollo de un atleta de alto rendimiento. A cargo estar a una española para guiar al equipo en una dieta rigurosa. Esto dijo el portal francés. La primera decisión de la nueva nutricionista fue eliminar de las comidas la Coca-Cola y té helado. Dos bebidas poco compatibles con el deporte de alto nivel. Esto hace recordar al incidente que protagonizó Cristiano Ronaldo donde incitó a la ingesta de agua en lugar de bebida azucarada. Los jugadores del Paris Saint Germain que suelen hacer comidas entre ellos deberán tener por fuera del menú las bebidas azucaradas. Esto es uno de los requisitos de Luis Campos, nuevo director deportivo, buscando dejar a un lado el preconcepto de estrellas para que el cuadro parisino sea de jugadores profesionales. Por tanto, esta es la decisión que ha tomado Galtier. Vamos a acabar hablando del futuro de Lionel Messi y es que desde Estados Unidos se ha vuelto a pronunciar un ex compañero suyo en la selección argentina. Muchos han especulado sobre una posible llegada de Lionel Messi a la MLS una vez que el contrato del 7 veces ganador del Balón de Oro finalice con el Paris Saint Germain. Incluso se ha puesto al Inter-Miami de David Beckham como el destino más probable para el astro argentino quien ha optado por no hablar al respecto sobre su futuro. Previo al duelo del próximo sábado entre Inter-Miami y Toronto Fútbol Club, el delantero argentino Gonzalo Higuaín fue cuestionado sobre la posibilidad de que Messi llegue en un futuro y vuelva a compartir cancha con él. Sin embargo, el exjugador de la Juventus puso en duda el fichaje de la pulga en los próximos años. Con Lionel Messi no he hablado últimamente. Tiene contrato en París y no sé si finalmente vendrá aquí. Ya tuve la oportunidad de jugar junto a él durante nueve años en la selección argentina reveló Higuaín ante los medios de comunicación.